¡Babidibú! Hola, soy María José Jimeno, la autora del libro El día que subí al cielo. Tengo que dar las gracias a la editorial Babidibú Libros por todas las facilidades, porque ha sido un placer hacer este proyecto con ellos. Súper agradables, siempre muy cariñosos y con todas las facilidades del mundo. Gracias por haberme hecho cumplir mi sueño. Un abrazo. Y si estás pensando en publicar, no te lo pienses. Esta es tu editorial.